El reto luego de las votaciones es la gobernabilidad. Más del 50% de los pachuqueños considera que es peligroso vivir en la Bella Irosa y ocho entidades de la República muestran indicios tempranos de repunte de casos de COVID-19 son los temas de este martes. Arrancamos. Según el experto en política Eduardo Lizama Carrasco, la baja participación de la ciudadanía durante el proceso electoral representa desafíos para la gobernabilidad de los próximos presidentes municipales. Ello, pues aunque el pasado domingo la participación en las elecciones superó las expectativas, no logró alcanzar ni siquiera el 50%. El investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo opinó que el 48.9% que votó representa una participación débil, pues quien ganó la alcaldía lo hizo solo con aproximadamente el 20 o 18% del total del padrón electoral. Por ello, enfatizó que los nuevos presidentes municipales tendrán que redoblar esfuerzos para trabajar más conectados con la ciudadanía. Consulta la edición digital o impresa de Libre por Convicción Independiente de Hidalgo para conocer qué más dijo al respecto el maestro en Sociología Política. ¿Sabías que el 52.5% de la ciudadanía pachuqueña considera que es peligroso vivir en la Bella Airosa? Así lo revelaron los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana publicados ayer por el Inegi. Aunque ese indicador sigue por encima del 50%, en comparación con los resultados de marzo mostró una baja, pues ese mes obtuvo 64.4%. De acuerdo con el instituto, la percepción de inseguridad fue mayor en el caso de las mujeres, siendo los cajeros automáticos localizados en la vía pública, el transporte público, el banco y las calles que habitualmente transita, los lugares donde la población se siente más insegura. Los detalles sobre la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana puedes encontrarlos en elindependientedhidalgo.com.mx. Ocho estados de la República muestran indicios tempranos de un repunte en la curva epidemiológica del coronavirus COVID-19. Así lo confirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Hidalgo está en la antesala con un incremento del 5%. Hasta el corte de ayer, los casos acumulados sumaban 13.744 atendidos en hospitales hidalguenses. Efectivamente estos son signos tempranos de un repunte, de un rebrote, que todavía podemos atenuar, que todavía podemos reducir en la medida en que se ejecuten los lineamientos de seguridad sanitaria, en el trabajo, en el transporte, los múltiples lineamientos que tenemos, en la industria turística. Asimismo, López-Gatell indicó que es responsabilidad de los gobiernos estatales, asistidos por los municipales, decidir si abren lugares que concentren grandes cantidades de personas. ¿Pero qué entidades muestran un repunte en casos? Da clic en el enlace respectivo que aparece en la descripción de este video para saberlo. Hasta aquí la información de las breves. Antes de despedirme, te recuerdo que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo invita a su comunidad y al público en general a participar en los concursos del Festival Entre Muertos y Catrinas, dirigidos a niños de 3 a 12 años, así como a jóvenes de 13 a 20. Ingresa a elindependientedidalgo.com.mx para descubrir cómo participar. Soy Lidia López, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!